Sí, hoy toca hablar de la RTX 3060, una gráfica muy polémica desde su salida, ya sea por su rendimiento, precio, especificaciones, etc. Se suponía que desde un principio esta GPU debía ser la salvación para los usuarios que querían armarse una PC Gamer de gama media. Pero esta gráfica cuando salió fue una decepción, y de hecho actualmente lo sigue siendo. Es una de las peores gráficas que debes evitar comprar en este 2023. Antes de que me funes, déjame explicarte. La RTX 3060 es el reemplazo de la RTX 2060, y claro, uno piensa, a ver, es una generación nueva, el rendimiento debería aumentar considerablemente. Pues mira por ti mismo, al menos en lo que son juegos AAA claramente hay diferencia, pero no es la gran cosa, hay un aumento de 15 o máximo 20%, lo cual me parece algo ridículo, teniendo en cuenta que la diferencia de precios son unos 50 o 70 dólares. Además, te voy a contar algo que nadie más sabe, no encontrarás esta información en otro sitio, así que mira todo el video. Lo más seguro es que si eres de este mundo del PC Gamer, recordarás la GTX 1080 Ti. Sí, esa gráfica en su época era la más potente del mercado, siendo como ahora una RTX 4090. Y para que te des cuenta, la poca evolución que tienen en rendimiento la de gráficas de Nvidia, pues resulta que la 1080 Ti, una GPU de hace 7 años, supera a la RTX 3060. Claramente no por una cantidad de FPS muy alta, pero es que la potencia de la 1080 Ti es una locura, pudiendo igualar o superando a gráficas de actual generación. Y lo mejor siendo ultra económica, costando alrededor de unos 200 o 230 dólares. Claro, no nueva, pero es algo sorprendente y a la vez triste que una gráfica tan vieja le gane una 3060, al menos en gaming. Porque ya sé lo que dirán, la 3060 tiene mejores tecnologías, ray tracing, code para hacer streaming, mejores drivers, etc, etc. Y en este apartado, concuerdo contigo. Las gráficas como la 3060 tienen DLCs y ray tracing. El DLCs me parece una tecnología increíble para mejorar el rendimiento de juegos. Pero seamos realistas, actualmente casi nadie usa el ray tracing de manera constante. De hecho, he investigado en foros de Reddit o en opiniones de mis mismos suscriptores, que cuentan que activan el ray tracing una vez y nunca más lo vuelven a hacer. Por eso pienso que la de gráficas nueva de NVIDIA o cualquier gráfica de la generación 3000 para arriba, no se debe justificar que es solo buena por tener ray tracing. Claro, algo muy bueno de la de gráficas de NVIDIA son su codec para hacer streaming, el New NBank. El cual es una locura, el rendimiento que se pierde con la calidad que obtenemos en nuestro stream es de admirar por parte de NVIDIA. Hicieron un codec perfecto. Pero hablando otra vez de la 3060, no la encuentro las suficientes cosas buenas para considerarla una buena gráfica para el 2023. Ya que hay mejores opciones, como mencioné antes, de generaciones pasadas o incluso de AMD. Un ejemplo muy claro es la RX 6700 XT. Una gráfica que se encuentra en un rango de precio muy similar al de la 3060. Pero la diferencia es que la 6700 XT se coge a la 3060. La diferencia de rendimiento es muy pero que muy notoria, más de 40 o 50 FPS dependiendo del juego. Sé que me dirás, pero con la 6700 XT no podrás hacer streaming de la mejor forma. Falso. La de gráficas de AMD y más esta de gama media alta rinden perfecto, tanto para hacer streaming como para la creación de contenido. Ya que también tiene su propio codec especial para hacer esto, y funciona igual de bien al de NVIDIA. Sé que dirás, pero Chanty y los drivers de AMD son una basura. Pues déjame decirte que tienes razón, pero NVIDIA tampoco se salva de esto. Las dos tienen errores en este apartado, así que ten eso en cuenta. La 3060 no vale la pena en 2023. Es una gráfica diría yo sobrevalorada como vimos antes. Hay mejores opciones. Tenemos la 1080 Ti RX 6700 XT o incluso si tú eres amante de NVIDIA te recomendaría ir por la RTX 3060 Ti. Que esta gráfica sí que vale la pena ya que cuesta casi lo mismo. Tiene un rendimiento excelente en todos los juegos y no durará más para el futuro. Si analizamos bien, tal vez el problema no es la RTX 3060, sino los creadores, NVIDIA. Que cada generación que pasa aumentan mucho el precio. Y por ese precio no vemos los resultados en cuestión de rendimiento que merecemos. Dime, ¿qué gráfica crees que es la mejor para este año? Dime, ¿qué gráfica crees que es la mejor para este año?